Autoridades Municipales de Progreso de Obregón, encabezadas por el alcalde Armando Meralguín, dan nombramiento a la nueva titular de la Dirección para el Desarrollo Indígena, la maestra Lucero Ambrosio Cruz, quien será la encargada de coordinar y fomentar los proyectos, estrategias y acciones para el desarrollo integral y sustentable de las comunidades indígenas del municipio. Será también la responsable de la coordinación y vigilancia del proyecto correspondiente al nuevo Centro de Asistencia Infantil Indígena, que será instalado en la colonia de El Jardín de este municipio de Progreso. El gobierno municipal está comprometido en dar las mismas oportunidades y atención de calidad a los niños y niñas del municipio de Progreso de Obregón, rescatando así este modelo de espacio educativo. Gracias. 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 Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.